Buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros. Vamos a presentar, o la diputada María Herrero va a presentar una proposición no de ley, a explicar que presentamos el 6 de noviembre. Es importante hacer hincapié de que las habíamos presentado antes que sucediera la providencia del juez para que actuara en su caso el ministerio con los temas resigena, pero para el Partido Aragonés este es un tema trascendental que voy a intentar poner sobre la mesa. La recuperación del patrimonio histórico, cultural, ha sido siempre y forma parte de nuestro ADN. En este sentido mostramos nuestra satisfacción porque las últimas declaraciones del ministro van en la línea de que se cumpla la sentencia del 2015 para que las 44 obras, piezas que están en Cataluña vuelvan al monasterio de Exigena. Esa es una noticia positiva en el sentido de que es satisfactorio para nosotros que se cumpla por alguna razón. En primer lugar porque es una cuestión de ley, es de dignidad, de derecho de que se cumplan las noticias. En segundo lugar porque se ha hecho un trabajo muy importante también del alcalde de Villanueva de Exigena que es del Partido Aragonés. Y en tercer lugar porque todo el partido desde ya tiempo inmemorial venimos respaldando a través de todas nuestras iniciativas, tanto en estas cortes como en las diputaciones, asistiendo a las manifestaciones, reclamando los bienes, venimos reclamando, como digo, que vuelva el patrimonio Aragón. Además, quiero recordarlo, esa satisfacción también abarca a que en uno de los apartados del acuerdo de coalición para concurrir a las elecciones generales con el Partido Aragonés hacíamos menciones expresas a poner por parte del Gobierno del Estado todos los mecanismos necesarios a su alcance para que ese patrimonio vuelva Aragón. Nos queda mucho trabajo por delante porque las obras de Exigena es una parte. Nos queda también, y a eso nos vamos a referir en esta proposición de ley, las obras de las parroquias del Aragón Oriental. Nos quedan también las pinturas murales que están pendientes y que están en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Nos queda también que se reúna el patronato del archivo de la Correa de Aragón. Es decir, nos queda trabajo y el Partido Aragonés va a intentar, como hemos hecho siempre, reforzar nuestra actividad política para avanzar en estas cuestiones. Así pues, también, como saben, estuvimos en el mes de julio en el Parlamento de Cataluña porque queremos comparecer. Se disolvió el Parlamento con la aplicación del 155 y nosotros, en cuanto se constituya el Parlamento que salga de las elecciones del 2017, del 21 de diciembre, volveremos a insistir para pedir comparecencia para explicar la posición como grupo político del Partido Aragonés sobre todo lo que afecta a nuestro patrimonio en Cataluña y al archivo de la Correa de Aragón y también, como no, a la tergiversación que se está haciendo tanto de la geografía como de la historia. En suma, satisfechos por el regreso o porque se inicie el proceso por el cual jurídicamente se dé solución a este conflicto y a seguir trabajando desde el punto de vista tanto jurídico. El alcalde de Villanueva está con sus sentencias. Nosotros, desde el punto de vista político, en todas las direcciones, para continuar con los bienes de las parroquias, las pinturas murales, en fin, todo lo que afecta a ese patrimonio que, como he dicho, para el Partido Aragonés va en nuestro ADN y a lo largo de nuestra historia ha sido uno de los temas capitales para este partido. Le doy la palabra a María para que explique por qué esa proposición no de ley que tenemos registrada para tramitar en estas Cortes. Muchas gracias. Bueno, pues queríamos explicar una iniciativa que nos parece muy concreta y de sumo interés para la resolución del conflicto. En concreto, del conflicto que tiene que ver con las 112 piezas de la diócesis de Barbastro Monzón. Y es que recientemente hubo un acto de conciliación a instancias del obispado de Barbastro Monzón en el que estaban convocados tanto el consorcio del Museo de Lleida como el obispado de Lleida también. El obispado sí que estuvo presente, pero no acudió el consorcio. Y desde el obispado, en ese acto de conciliación lo que se hizo fue reconocer la propiedad aragonesa de los bienes y decir que efectivamente sabía que en cumplimiento de la sentencia se tenían que devolver a su legítimo propietario, pero que no podía devolverlos porque el consorcio no se lo permitía y estaban depositados en el museo. Con lo cual, este conflicto, que por un lado tiene su vía jurídica, pero creemos que también se está convirtiendo en un problema político, porque cuando está diciendo el obispado que si por él fuera los devolvería porque sabe que tiene que cumplir esa sentencia y devolverlos a su legítimo propietario, pero que no lo hace porque están depositados en el museo y los miembros del consorcio de ese museo no se lo permiten, entonces ya nos vamos a un tema político porque creemos que lo que hay que hacer, y en este caso así instamos al Gobierno de Aragón para que hable con cada uno de los miembros del consorcio del museo para decirles, oiga, está diciendo el obispado de Lérida que él los devolvería y que reconoce que tiene que cumplir la sentencia y que no lo hace porque ustedes no le dejan. Con lo cual, pongan facilidades en vez de oponerse para que se cumpla esta sentencia. Parece totalmente inadmisible que a quien se adscribió los bienes a un museo, depositándolos en ese museo y permitiendo que se expusiesen, ahora que él reconoce que tiene que devolverlos a su propietario, no se le permita, se le impida y se le niegue que haga su voluntad, que es devolverlos, que él simplemente permitió adscribirlos a un museo y depositarlos allí para que fuesen expuestos. Pero él ahora dice, no, hay que devolvérselos a su propietario y entonces no se lo permiten. Con lo cual, lo que planteamos al Gobierno de Aragón es que solicite una reunión con cada uno de los miembros del consorcio, que quiero recordar que son la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Lerida, la Diputación de Lerida, el Consejo Comarcal del Segreá, además del propio Vispado, y que se proceda, para que den facilidades, para que se proceda a la devolución de los bienes. Y, por supuesto, que esta iniciativa se les envíe también y se les remita a los miembros del consorcio. Pero sí que tenemos un gran interés en que el Gobierno de Aragón, con independencia de lo que suceda en la vía judicial y lo que pase en las próximas semanas, que quizás siguiendo la estela de lo que ha ocurrido con los bienes de Sigena haya un pronunciamiento, etcétera, y el ministro pueda colaborar. Pero son conflictos diferentes. En este caso, en este conflicto no es la Generalitat la que decide o no decide devolverlos, sino que es un miembro más del consorcio. Con lo cual, indudablemente, si la Generalitat colabora, pues mucho mejor. Pero hay otros miembros del consorcio que lo que tienen que hacer es no oponerse a la voluntad del obispado de Lérida, que está reconociendo que los quiere devolver y que no se lo están permitiendo ni el Ayuntamiento, ni la comarca, ni la Diputación, ni la propia Generalitat. Con lo cual, bueno, pues en estas gestiones políticas, pues estamos expectantes por saber qué es lo que van a hacer. Y queremos recordar, además, que, bueno, pues hay partidos políticos que tienen compañeros de su propio partido en esas instituciones. Y, con lo cual, pues bueno, pues vamos a ver si lo que dicen aquí, pues también lo mantienen y lo transmiten a sus compañeros de partido en esas instituciones. Y así logramos desatascar el asunto, porque al final, desde el PAR, lo que venimos haciendo desde hace muchos años es utilizar todas las vías posibles y estar ahí trabajando con todas las iniciativas y con todas las posibilidades que tenemos a nuestro alcance para solucionar estos conflictos y para que los bienes vuelvan, que es en lo que consiste. Ya no en el cómo, sino en el fin de que, indudablemente, la justicia nos está dando la razón y se nos está negando algo que, bueno, pues yo creo que es derecho ya y fuero de los propios aragoneses. ¿Alguna cosa? ¿Vienes de vuelta, de verdad, después de tantos años hablando de lo mismo? ¿Creen que será pronto esa devolución de esos 44 bienes que quedan por llegar de Sigena? Yo creo que se van dando pasos en sentido positivo. Es decir, hay una sentencia, se ponen obstáculos a la sentencia, se hace apelación a la audiencia provincial, pero, desde luego, las sentencias están para cumplirse. Y el último, las últimas movimientos del ministerio, que ahora tiene la competencia que tenía la Generalitat, que es quien ha estado obstaculizando permanentemente que las especias vuelvan, creo que es el camino. Si han vuelto ya unas piezas de toda la colección y quedan otras que están además, según dicen en los almacenes del Museo de la Herida, ¿por qué no van a volver las piezas? Si ahora mismo el ministro contesta al juzgado dónde están las piezas y tal, y el juzgado fija un día, una fecha y una hora y un procedimiento, pues nosotros estamos esperanzados en que vuelvan las piezas a Sigena. Gracias. 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 Gracias.